Música Siempre he sido una convencida dentro de lo que es mi trabajo como periodista y profesional en comunicación social Que el éxito de todas las personas radica en saber prepararse, estar pendiente de todo lo que es la constante superación Y eso te da una herramienta muy maravillosa que es la palabra, el lenguaje En Citex, gracias a todo lo que es Léame, uno puede conseguir eso que ansía, lograr la superación El éxito es de aquellos que se preparan Ha sido un placer compartir los testimonios de estos jóvenes que yo sé que llegaron hasta usted Y no se olvide una de las frases más lindas que escuché Que lindo que es invertir en el futuro de nuestros hijos o en el propio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!